Hola que tal amigos, soy Sergio de AudioMix.cl y les quiero presentar este magnífico mixer compacto y eficiente Tejun A4 a un muy bajo costo, la cual nos da la posibilidad de múltiples usos. Phantom Power, efectos, USB, entrada de pendrive, conexión Bluetooth y computadora, salida de fonos. Puede funcionar como una tarjeta de sonido externa, compacta, múltiples funcionalidades, dos micrófonos con Phantom Power, dos entradas estéreo para conectar instrumentos musicales como teclados y equipos de audio. Posee cuatro canales, dos con Phantom Power tipo mono para insertar micrófonos condensadores con cable tipo XLR y enchufe tipo plug para insertar una guitarra. Tenemos aquí el botón para activar el Phantom Power para los dos canales. Aquí tenemos dos canales de entrada estéreo con tipos de entrada RCA y un cuarto para conectar instrumentos de nivel línea como sintetizadores, equipos de audio y computadores. Activando o desactivando el botón CT USB. Al mismo tiempo, a través de este mismo botón, usted puede activar la entrada USB para pendrive o para reproducir audio por medio del computador. Aquí tenemos el control USB para avanzar, retroceder o poner en pausa la reproducción de una canción, aceptando varios formatos como MP3, WAV, WMA y FLAC. Presionando el botón Mode BT, podemos activar la opción Bluetooth, por ejemplo, para reproducir canciones desde nuestro smartphone desde el sitio de YouTube. Esta es la perilla de volumen principal para el nivel de salida en condiciones ideales. Salida de fonos. Tenemos aquí también los efectos que pueden ser colocados en cualquiera de estos dos primeros canales. Presionando los botones EFX, podrá activar efectos Delay o Repeat. Aquí tenemos la salida estéreo. Una cosa muy interesante también, ya que usted puede realizar varios usos, tales como grabaciones para su home studio, colocar música en eventos y otros motivos, ya que es muy fácil de manipular vía USB, computador y Bluetooth. Se puede conectar a una fuente de alimentación externa de 5 volts o a través de la entrada USB de la computadora con un simple cable de teléfono celular. Y cuando se conecta a esta, cumple la función de una tarjeta de sonido externa. Bien amigos, si les gustó este producto, pueden comprarlo contactándome en los links que les dejo más abajo o agregándome al WhatsApp más 5699-485-7681. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo video.